Hola amigos de salud, esto es Rehabilitación Online, un programa diseñado para fomentar la integración social, laboral, educativa y familiar de las personas con discapacidad. El día de hoy vamos a despejar dudas acerca del nuevo coronavirus o su enfermedad, el COVID-19. ¿Qué es el coronavirus? Es un parásito obligado. ¿Qué significa esto? Que necesita de una célula viva para poder reproducirse. En su exterior tiene una membrana lipídica o membrana de grasa, que se destruye fácilmente con el jabón. En su interior se encuentra su material genético o ARN, que viene a ser algo así como su manual de instrucciones. En la parte externa tiene unas proteínas que están depositadas a forma de corona y es por eso que adquiere su nombre. Esas proteínas actúan como llave para poder ingresar a otras células y reproducirse. Luego de haberse reproducido, pasas hacia el resto de las vías respiratorias o hacia el exterior a través del estornudo, la tos y ahora se ha descubierto también que por la respiración. Y se deposita el virus sobre superficies como la mesa, la silla, las llaves, el celular, la baranda del autobús, entre otras. Es por eso que es tan importante el uso de la mascarilla. ¿Cómo nos contagiamos nosotros? Cuando el virus ingresa a nuestras vías respiratorias. ¿Y cómo sucede? A través de la boca, la nariz o la mucosa de los ojos. Nosotros nos topamos la cara más de 100 veces al día de forma inconsciente. Y es por eso también que es muy importante que nos lavemos muy bien las manos de forma constante. Otra forma de contagio es inhalando el virus. Cuando una persona contagiada ha estornudado o tosido y nosotros no hemos guardado la distancia social requerida de mínimo un metro, ese virus puede ingresar directamente hacia nuestras vías respiratorias. Hasta hace poco se creía que los niños y las personas jóvenes no contraían la enfermedad o el virus. Pero eso es totalmente falso. Muchos de ellos no desarrollan síntomas, pero pueden contagiar a poblaciones vulnerables. ¿Y cuáles son las poblaciones vulnerables? Los adultos mayores y las personas con comorbilidad. Como por ejemplo, la hipertensión, la diabetes, la obesidad, las enfermedades coronarias, las enfermedades respiratorias crónicas, entre otras. ¿Es la discapacidad una comorbilidad? No, la discapacidad no es un factor de riesgo, a menos que esté acompañada de alguna de las enfermedades que ya he descrito anteriormente. ¿Se puede contraer el virus a través del consumo de algún alimento? No, no se contrae por consumir alimentos. Lo que sucede es que cuando un alimento ha sido manipulado por una persona contaminada, puede tener en su superficie el virus por varias horas. Es por eso que nosotros debemos lavar muy bien los alimentos antes de consumirlos. ¿Existe algún tratamiento específico para el COVID-19? No, todavía no existe un tratamiento para el COVID-19. Pero ya se están probando diferentes medicamentos que están mostrando un efecto positivo al tratar la enfermedad. No se ha demostrado tampoco que los enjuagues bucales, la sal o las gárgaras o otros remedios creceros surtan efecto contra el COVID-19. Es por esto que la principal herramienta es la prevención. No debemos tener miedo, pero sí ser precavidos. Mantener la distancia social requerida, lavarnos bien las manos, limpiar los alimentos, obedecer las indicaciones que nos dan nuestras autoridades y, por supuesto, quedarte en casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!